Comenzamos semana hábil. Bienvenidos lunes 8 de febrero 2016. Estamos con Mave Propietarios al Aire. Gracias Cochoamba, Potosí y Oruro. Tres departamentos hermanos junto a este espacio televisivo exclusivo en compartir un tipo de contenido. Son ofertas de diferentes tipos de inmuebles ubicados en Cochoamba. Pero atención con contacto telefónico directo con sus propietarios de propietarios. Arrancamos, estamos al aire. Mi nombre es Marcela Gandarillas. Comenzamos con Mave Propietarios. En esta edición vamos a comenzar en la zona sur para presentar las ofertas. Esta oferta que en instantes va a revisar de casa en venta, también está publicada en internet en www.mave.com.bo y mucho más a detalle. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque va a encontrar información, por ejemplo, algo muy importante es la ubicación exacta de esta oferta en un mapa de Cochoamba ingresando a www.mave.com.bo. También va a conocer información importante en texto sobre las características técnicas de esta oferta. También tenemos información en imágenes en un video publicitario, también información en fotografías y desde luego los números de contacto directo telefónico con el propietario o la dueña, los teléfonos de contacto directo con el propietario de esta oferta. Casa en venta sobre la avenida 6 de agosto en zona comercial. Esta oferta es para usted. Comenzamos así, estamos con Mave, propietarios. Oferta de casa en venta en buen estado de tres plantas sobre la avenida 6 de agosto frente a la ex surtidor estelar en ubicación comercial privilegiada. Cuenta con tienda y tras tienda ideal para pensión o tienda de abarrotes. Esta propiedad genera rentas aproximadamente de 800 dólares. La casa cuenta con nueve dormitorios, seis baños compartidos, terraza amplia con cuarto adicional. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 190 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Ofertas de casas ubicadas en la localidad de Tequipaya, en la ciudad de las flores. Atención a precios ofertables. Se pueden vender las tres ofertas con financiamiento bancario. Comenzamos con una casa ubicada cerca a la avenida Chilimarca. Si una oferta de casa en venta con contacto directo con su propietario, una casa bastante bonita. El precio es ofertable. Luego tenemos una oferta también en zona centro de Tequipaya y la última oferta en urbanización. Atención, tres ofertas con contacto telefónico directo con sus propietarios. Información también publicada en internet en www.mave.com.bo. También estamos presentes en Facebook. Síganos. Estamos como Mave Inmuebles en esta red social. Revisamos información hasta Tequipaya. Acompañanos. Bonita casa en venta en condominio. Próxima a la avenida Chilimarca, frente al salón de eventos A y B. Son dos casas unidas en una sola, con superficie de terreno de 593 metros cuadrados. Entre sus ambientes cuenta con una master suite, con amplio vestidor, hidromasajes y box italiano. Tres dormitorios, sala de música, tres ambientes de estar familiar, living comedor con chimene a gas, cocina con cajonería alta y baja, despensa y mesón de granito, barrillero, dos jardines amplios, garaje para cuatro vehículos, áreas comunes como piscina, cancha deportiva y salón de reuniones. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio, 310 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Casa en 20 en excelente estado, en Tiquipaya, de dos plantas, sobre 491 metros cuadrados de terreno. En zona central La Floresta, en urbanización Tolabi, cerca surtidor, mercado, colegios y entidades financieras. Entre sus ambientes cuenta con una suite, dos dormitorios, escritorio, living comedor, cocina con extractor de grasas, mesón, cajonería alta y baja y comedor de diario, garaje para dos vehículos, sala de juegos, gimnasio, barrillero. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 220 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en 20 en excelente estado, de tres plantas, sobre 341 metros cuadrados de terreno. La casa cuenta con dos departamentos independientes. En Tiquipaya, en urbanización Crespo, aguas potables. Cada departamento cuenta con una suite con balcón, dos dormitorios y dependencias completas. Además, garaje para tres vehículos. Patio con parque infantil. Dependencias de servicio. Los documentos están al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 158 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Tenemos un espacio especial para usted y para su oferta de casa, lote o algún otro tipo de inmueble. Llámenos al 466-4664 y también se puede beneficiar usted como dueño, como propietario de este tipo de resultados. Revisamos vendidos en este instante en Mave Propietarios. Oferta de casa en 20 en el condominio Santa Rosa 2. A la altura del kilómetro 6 y medio de la Capitán Víctor Ustárez. Oferta de casa en 20 en excelente estado de tres plantas sobre 415 metros cuadrados de terreno. Muy próxima al Parque Excombatientes. Casa en 20 en excelente estado de dos plantas en inmediaciones de la Avenida Juan Pablo II entre Blanco Galindo y Dorbigny. Quiero dejarnos con tres ofertas. Si son tres ofertas de casas en 20 y día a día, usted notará que vamos incluyendo ofertas nuevas con contacto telefónico directo con sus propietarios. Son departamentos, lotes, casas, propiedades comerciales, locales, comerciales. Si usted está buscando conocer, por ejemplo, un terreno perfecto para construir su edificio, sintonice Mave Propietarios. También revisa nuestro sitio en internet, va a encontrar aquella oferta perfecta para su proyecto de construcción o de repente aquella casa ideal para comprarla, para comprarla para su familia, por supuesto. Hablamos de casas en zona norte, atención, zona frutillar y después en tercer lugar tenemos una casa en temporal. Son ofertas que también están publicadas en internet y se presentan así en su pantalla, en imágenes y con contacto telefónico directo con sus propietarios. Oferta de casa en venta en buen estado de dos plantas sobre terreno de 620 metros cuadrados de superficie. En zona frutillar, en urbanización El Vaticano, lado Colegio Calvard, cuenta con una master suite con vestidor, una suite con ropero empotrado, dos dormitorios, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, mesón, despensa y comedor de diario, garaje para cuatro vehículos, barrillero techado y ambiente adicional con cocineta amplia, jardín amplio, con árboles frutales. Se acepta financiamiento bancario. El precio ofertable 260 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, con 378 metros cuadrados de terreno. En zona frutillar y mediaciones de la avenida Segunda Circunvalación. En condominio Oasis, lugar seguro y rodeado de chalets. Entre sus ambientes cuenta con una suite con vestidor, tres dormitorios con roperos empotrados, living comedor con mueble empotrado, cocina con cajonería alta y baja, mesón, alacena y comedor de diario, tres baños compartidos, bar con mueble empotrado, garaje para tres vehículos, dos jardines, patio, parrillero techado con cocineta. Se acepta financiamiento bancario. El precio 210 mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Casa en venta en excelente estado, de tres plantas, sobre 375 metros cuadrados de terreno. En zona temporal, próxima a la avenida Primera Circunvalación. Cerca a Semapa, por la zona canchas deportivas, clínicas, escuela y parques. Cuenta con una suite con jacuzzi y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor, tres baños compartidos con mesón de granito, cocina con cajonería alta y baja, despensa, comedor de diario, mesón y extractor de grasas, garaje techado para tres vehículos, patio, dos jardines, parrillero, departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. El precio 360 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Tras la urbanización del bosque, siempre pensamos en la manera en la cual podíamos llegar a miles de personas con una propuesta que se difunda por medios masivos de comunicación, una propuesta que realmente sea muy eficiente y muy efectiva, muy útil a la hora de llegar a aquellos, aquellas personas, aquel grupo de la población en Cochoamba, en Oruro y en Potosí, en esta oportunidad por televisión, que están buscando conocer información de primera mano, información que es útil al momento de decidir qué inmueble van a comprar como familia o como personas individuales. Tenemos MAVE propietarios en televisión y en internet con contenido realmente exclusivo sobre ofertas de inmuebles ubicados en Cochoamba, pero con contacto telefónico directo con sus propietarios. Es este tipo de información la que en instantes les quiero presentar. Es una casa en 20, zona norte, tras la urbanización del bosque, con contacto telefónico directo con su dueño. Oferta de casa en 20 a estrenar, en zona norte, detrás de la urbanización El Bosque 2, con excelente acceso a transporte público, sobre 412 metros cuadrados de terreno. Cuenta con una master suite con balcón, vestidor y box de ducha, una suite con balcón y vestidor, tres dormitorios, cocina con cajonería, alta y baja, misón, comedor de diario e isla. Living Comedor, con superficie construida de 235 metros cuadrados. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 153 mil dólares. Oferta imperdible. Para más información, comuníquese con el propietario. Plus Steel, innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco, de fabricación propia, industria metalúrgica y servicios. Plus Steel le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, cerchas metálicas, celo falso, marco metálico, steel frame, fabique divisorio, viga vista. Plus Steel, garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel, visítenos. Más adelante, lotes, departamentos, propiedades comerciales. Quédese junto a Mave Propietarios. Tenemos la oferta perfecta para usted en este espacio televisivo y también recuerde que esta información está siendo publicada en internet en www.mave.com.bo. Comenzamos cerca del puente muy urina, un departamento en venta en zona centro. También tenemos información en zona este y zona oeste. La última oferta sobre la avenida Melchor Pérez. Son tres ofertas con contacto telefónico directo con sus dueños. ¿Por qué no? Para negociar el precio y conocer algunos pormenores de estas ofertas. También para quedar un día y una hora para visitar esos inmuebles de forma personal. Departamentos en venta, protagonistas en Mave Propietarios. Oferta de departamento en venta, en excelente estado, con 70 metros cuadrados de superficie, en inmediaciones del puente Muyurina, con documentos al día, frente a la EMI, sobre la avenida Uyuni. Entre sus ambientes cuenta con dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería, alta y baja, living comedor, baño compartido, cuarto de máquinas, áreas comunes como piscina y salón de reuniones. Existe la opción a venderse al departamento con garaje. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 79 mil dólares, con opción a darse en anticrítico a 25 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de departamento en venta, en excelente estado, con 110 metros cuadrados de superficie, a tan solo 100 metros al norte de la botella de Pepsi, a la altura del kilómetro 6 y medio de la avenida Villazón. Cuenta con dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería baja, living comedor, baño compartido, garaje techado, jardín, dependencias de servicio. Además, áreas comunes como salón de reuniones, piscina, barriero, áreas deportivas y parque infantil, en condominio Acacias. El precio, 68 mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de departamento en venta a estrenar, con 158 metros cuadrados de superficie, sobre la avenida Melchor Pérez de Holguín, en el edificio Brisas del Norte. El departamento cuenta con muebles empotrados en dormitorios, cocina y baños. Entre sus ambientes, tres suites con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja y mesón, living comedor, garaje con baulera, áreas comunes como sauna, gimnasio, parrillero y salón de reuniones, cerca comercios, parques y canchas deportivas. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 122 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Información en zona oeste y zona centro. Inmediaciones de la Bellinita de Oenque, la primera oferta. Luego tenemos una oferta de departamento en inmediaciones de la Plaza Colón. Son ofertas que, por supuesto, se presentan con contacto telefónico directo con sus propietarios. Si usted está viendo este espacio televisivo por primera vez allá en Potosí, en Cochabamba o en Oruro, quiere ser conostros y está buscando conocer la oferta perfecta, ideal para comprar en Cochabamba, pero realizar esa compra sin ningún tipo de intermediación, de forma directa con él o la propietaria de esa oferta que requiere o que desea comprar en la yacta. Tenemos departamentos en veinte. Atención, zona oeste y zona centro de Cochabamba. En instantes, más información a detalle. También puede revisar esta información las veces que quiera en www.mave.com.co. Departamento en venta a estrenar con ciento veintitrés metros cuadrados de superficie en inmediaciones de la Avenida Beijing y Tadeo Oenque. Entre sus ambientes cuenta con una suite con vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajodería alta y baja, alacena y mesón. Ambiente de living comedor, garaje techado, cuarto de máquinas, áreas comunes como salón de reuniones, barriero, parque infantil y sauna. Se acepta el cincuenta por ciento del precio como pago adelantado y el monto restante a treinta días con financiamiento. El precio, noventa y dos mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Departamento en venta a estrenar con ciento diez metros cuadrados de superficie, próximo a la Plaza Colón. Sobre la calle Lanza cuenta con una suite con ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor, baño compartido con mesón de granito, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, garaje techado, a pasos de entidades financieras. El precio, noventa y seis mil quinientos dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con el propietario. Por cuestión de tiempo, solamente incluimos algunas de las muchas ofertas que ya se han vendido a partir de esta propuesta. Muchos dueños y propietarios ya han confiado en Mave. Propietarios han publicitado, han promocionado de forma masiva, diaria y atractiva sus ofertas por televisión y por internet. Y este tipo de resultados ellos han obtenido. También puede ser lo mismo. Simplemente llámenos al cuatro seis seis cuatro seis cuatro durante la semana y en horarios de oficina. Veamos vendidos. Oferta de casa en venta sobre terreno de novecientos metros cuadrados de dos plantas a la altura del kilómetro cinco y medio de la avenida Blanco Galindo. Oferta de casa en venta sobre terreno de trescientos cinco metros cuadrados de superficie en zona hipódromo dos cuadras al norte del Icenorte. Cabaña rústica en venta en Pairumani a quince minutos de Quillacoyo con agua abundante de vertiente las veinticuatro horas con terreno de trescientos metros cuadrados de superficie. Si usted está buscando comprar un local comercial en zona norte, atención con la ubicación de esta propuesta sobre la avenida América en zona comercial, un local comercial en venta, también publicado en internet a detalle. Por supuesto, viene acompañada la oferta de los teléfonos de contacto directo con su propietario. Revisamos esta muy buena opción para usted. Oferta de local comercial en venta sobre la avenida América, casi avenida Santa Cruz. En inmediaciones de la plazuela cuatro de noviembre, en bonita zona residencial, altamente comercial, con ciento sesenta y ocho punto cuarenta y cinco metros cuadrados, con frente de diecinueve punto sesenta y un metros. En primer piso, con vista a la avenida América, fachada con vidrio templado. El precio ciento noventa y dos mil dólares, con opción a darse en alquiler a mil doscientos cincuenta dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Sobre la calle Ladislao Cabrera es la siguiente oferta, es la ubicación de la siguiente oferta en Mave Propietarios. También es protagonista en este espacio televisivo. Puedes revisar esta información ingresando a nuestro sitio en internet. También puede tomar contacto directo con el propietario. ¿Por qué no? Para negociar el precio, en instantes conocemos un poco más a detalle sobre esta oferta. En imágenes le presentamos esta propuesta de primerísima mano. Protagonista en Mave Propietarios. Después de este galpón en 20 en zona centro de Cochabamba, revisamos una oferta de edificio en zona sur en inmediaciones del templo de Loreto. Luego tenemos una muy buena propuesta para usted, inversionista, una propiedad comercial en zona sur sobre la avenida Aroma. Revisamos información importante. También no olvide tomar contacto directo con él o la propietaria de cada oferta, si es que le interesa alguna oferta en particular. Revisamos ofertas de primera mano en Mave Propietarios. Oferta de galpón en venta, en zona centro de Cochabamba, sobre la calle Ladislao Cabrera, entre calle Tumusla y 27 de Agosto. Galpón próximo a la cancha y terminal de buses, con 1.995 metros cuadrados de terreno, con frente de 27 metros. El galpón cuenta con una superficie de 1.635 metros cuadrados. Cuenta además con oficinas, tres baños, cocineta, se acepta financiamiento bancario. También permutas por terrenos próximos a la avenida Blanco de Lindo o avenida Ecológica. El precio es ofertable, 1.350.000 dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de edificio en venta, en inmediaciones del Templo de Loreto, sobre terreno de 483 metros cuadrados. Cuenta con ocho departamentos, cada uno de ellos con un dormitorio y dependencias completas. Además, el edificio cuenta con tres tiendas, dos de ellas con trastiendas y baños privados. También cuenta con terraza amplia, cámaras de seguridad, alarma antirrobos y garaje para dos vehículos. También cuenta con una casa auxiliar con seis dormitorios y dependencias completas. Frente a dos colegios en zona comercial, se acepta financiamiento bancario. El precio, 575.000 dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de propiedad comercial en venta, sobre la avenida Aroma, esquina Huayna Capa. En excelente ubicación para usted, inversionista. Actualmente funciona negocio de venta de autorepuestos y llantas. La propiedad cuenta con cimientos para edificio de cuatro pisos. Cuenta con tres tiendas con medidor y baño privado, sobre la avenida Siles y Aroma, en el sector de autopartes. Propiedad con casa de dos plantas, con cuatro dormitorios y dependencias completas. Frente a módulo policial, cerca de Academia Mancésped, se acepta financiamiento bancario. El precio, 399.000 dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Muebles Nueva Idea, con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes. Elegantes, funcionales, de calidad superior. Juegos de dormitorios, livings, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos, otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar. Visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes. Muebles Nueva Idea. En Urbanización Albergé, la primera ubicación de esta primera oferta en este bloque nuevo en Mave. Propietarios, gracias por estar con nosotros. Recuerde que esta información la puede encontrar a detalle simplemente ingresando a www.mave.com.bo. Información vigente que está a su disponibilidad las 24 horas del día. Una página web muy fácil de manejar y con muchas opciones para usted. Por ejemplo, si ya cuenta con un capital, un presupuesto definido para comprar su casa, ingrese a nuestro sitio en internet y encuentre la casa perfecta según el presupuesto que tiene. También puede encontrar su oferta según la zona en la cual está buscando comprar el inmueble perfecto o también según el tipo de inmueble. Comenzamos desde hace instantes en Urbanización Albergé, Zona Oeste. Seguimos con información de casas en venta cerca a la Tadeo Aenque. Luego tenemos información cerca a la Blanco de Lindo. Son tres ofertas con contacto telefónico directo con sus dueños. Oferta de casa en venta en buen estado de dos plantas a la altura del kilómetro 4 y medio hasta Cava en Urbanización El Vergel. La urbanización cuenta con abundante agua propia con dos accesos por la avenida Chapare y avenida Octava. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados. Living comedor con piso flotante. Cocina con cajonería alta y baja y comedor de diario. Dos baños compartidos. Ambiente de estar familiar. Garaje para tres vehículos. Dos jardines. Se puede vender con financiamiento bancario para vivienda social. El precio ofertable. 98 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 302 metros cuadrados de terreno de dos plantas. Entre avenida Tadeo Aenque y avenida Dormigny. Cuenta con una suite con balcón, jacuzzi y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón. A la cena y comedor de diario. Antillo con vestidor. Con garaje para cuatro vehículos. Cuenta además con cerco eléctrico y cámara de seguridad. Con opción entregarse la casa con el ambiente de living comedor amoblado. Se acepta financiamiento bancario. El precio ofertable. 229 mil dólares. Para más información comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta a estrenar. De dos plantas. Sobre y la avenida Vejo Cruz. Próxima a la avenida Beijing. Entre sus ambientes cuenta con una master suite con tina. Dos dormitorios. Living comedor. Con chimenea. Escritorio. Cocina con cajonería alta y baja. Comedor de diario y mesón. Garaje para dos vehículos. Dos terrazas. Parrillero con lava vajillas. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 170 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar. De tres plantas. Sobre 320 metros cuadrados de terreno. En inmediaciones de la avenida Juan Pablo II y Dorbigny. Frente a Plazuela Quijarro. Entre sus ambientes cuenta con una master suite con vestidor. Dos suites con roperos empotrados. Cuatro dormitorios con roperos empotrados. Escritorio. Cocina con cajonería alta y baja. Comedor de diario y mesón. Living comedor. Garaje para dos vehículos. Altillo. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 179 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Oferta de propiedad comercial en venta. En zona centro de Cochabamba. Sobre la avenida Ayacucho. Entre calle Colombia y avenida Heroínas. Con 126 metros cuadrados de superficie. Espectacular ubicación comercial. A tan solo pasos del correo. En edificio Andes. En planta baja. Con amplios ventanales. Con vitrio de seguridad. Ideal para negocio u oficina. Con baño privado. Con altas rentas mensuales. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 2 mil 500 dólares por metro cuadrado. Para más información comuníquese con la propietaria. Hasta Villa Bush. Atención. Son ofertas de primera mano. Las protagonistas en Mave Propietario. Si usted tiene una oferta de casa en 20 en Quillacolio. De repente tiene una casa en 20 en zona centro. Un departamento. O algún otro tipo de inmueble. En alguna parte del departamento de Cochabamba. Por ejemplo en La Chapare. En Vinto. En Cipecipe. Llámenos al 466-4664. No importa en qué parte del departamento de Cochabamba. Está ubicada su oferta. Si usted es la dueña. O es el propietario suficiente. Para poder incluir su oferta. Con sus teléfonos de contacto en Mave Propietarios. Tenemos información de decía en Villa Bush. Y también tenemos ofertas de casa en venta. Una casa en venta. En todo caso. En lo que es zona Zarco. Información de primera mano en Mave Propietarios. Gracias por estar con nosotros. Oferta de casa en venta. En buen estado. De dos plantas. Sobre 573 metros cuadrados de terreno. A la altura del kilómetro 3 y medio de la avenida Blanco Galindo. En zona Villa Bush. Cuenta con una suite. Cuatro dormitorios con roperos empotrados. Living comedor. Cocina con cajodería alta y baja. Garaje techado para seis vehículos. Dos jardines. Patio. Parrillero. Casa con ambientes espaciosos en esquina. Con garaje amplio para camión. Se acepta financiamiento bancario. El precio ofertable. 350 mil dólares. Para más información. Comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta. En excelente estado. De dos plantas. A una cuadra de la avenida Blanco Galindo. A la altura del kilómetro 6. En barrio Oasis. Con superficie construida de 165 metros cuadrados. Cuenta con una suite. Dos dormitorios. Escritorio. Living comedor. Cocina con cajonería baja y comedor de diario. Dos baños compartidos. Estar familiar. Garaje para tres vehículos. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 133 mil dólares. Para más información. Comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta. En excelente estado. Sobre mil doscientos noventa y seis metros cuadrados. De dos plantas. En zona Zarco. En inmediaciones de la avenida Juan de la Rosa. Y avenida Beijing. En zona tranquila y segura. Entre sus ambientes. Cuenta con dos suites. Con ropero empotrado. Y vestidor. Dos dormitorios. Con roperos empotrados. Dos cocinas con cajonería alta y baja. Mesón extractor de grasas. Y comedor de diario. Living comedor con chimenea. Garaje techado para cuatro vehículos. Piscina. Sauna. Jacuzzi techado. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 900 mil dólares. Para más información. Comuníquese con la propietaria. Somos un punto de referencia. Un punto de encuentro. Para muchas personas como usted. Que están buscando comprar un inmueble en particular. En alguna zona en especial en Cochabamba. Por ejemplo. Gracias por su sintonía. A usted que nos sintoniza en Potosí. O en Oruro. Y está buscando comprar un departamento. En Cochabamba. De repente es una casa. Gracias por estar con nosotros. Como ave propietarios. Somos un lugar en el cual. Puede encontrarse. Tanto en internet. Como en televisión. Información vigente. Y completa. Información sobre ofertas. De distintos tipos de inmuebles. Ubicados en la llanta. En Cochabamba. Pero ojo. La diferencia. La peculiaridad de estas propuestas. Esos espacios en internet. Y en televisión. Es que puede encontrar esta información. Con contacto telefónico. Directo con sus propietarios. Gracias por estar con nosotros. En este instante. Nos ubicamos en Sacaba. Revisamos una casa en venta. Luego en segundo lugar. Tenemos información. De un lote en venta. En Tiquipaya. Son ofertas protagonistas en Mave Propietarios. Cualquier consulta para también incluir su oferta. En este espacio televisivo. Y en internet con Mave Propietarios. Solamente llámenos. Al número piloto del 4664664. Oferta de casa en venta. En planta baja. Sobre terreno de 250 metros cuadrados. La casa cuenta con dos departamentos independientes. En la urbanización San Pedro. En Sacaba. Con documentos al día. El primer departamento cuenta con tres dormitorios y dependencias. El segundo departamento cuenta con un dormitorio y dependencias completas. Con garaje para dos vehículos. Patio. Horno de barro. Jardín delantero. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 98 mil dólares. Para más información. Comuníquese con la propietaria. Oferta de lote urbano en venta. A tan solo una cuadra de la plaza principal de Tiquipaya. Con superficie de 800 metros cuadrados. Con frente de 22.67 metros. Y fondo de 39 metros. Terreno sobre calle asfaltada. Con los servicios básicos de luz eléctrica. Agua y alcantarillado instalados en el terreno. El gas domiciliario pasa por la puerta. Por la zona abundante agua potable. Oferta ideal para negocio o emprendimiento inmobiliario. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 365 dólares por metro cuadrado. Para más información. Comuníquese con la propietaria. Comenzamos con una oferta de lote agrícola en venta. Atención con su proyecto. Atención usted que está buscando comprar un terreno con estas características. Se puede vender con financiamiento bancario para vivienda social. Luego tenemos otra oferta. Sin un lote en venta. Perfecto para construir su casa en zona este de Cochamba. Atención con la ubicación más específica. Kilómetro 6 y medio de la carretera que va hacia Sacaba. Información útil que también está publicada en internet. No lo olvide. www.mave.com.ar Oferta de lote agrícola en venta. A la altura del kilómetro 20 de la carretera al Valle Alto. En complejo Carcaje. Lado a Nueva Escuela Naval. A tan solo tres cuadras al sur de la carretera. Lado Cancha a Los Molles. Próximo a la entrada al complejo turístico Coconut. Con 340 metros cuadrados de superficie. Lote amurallado con tres ambientes en obra gruesa. Y zapatas reforzadas para tinglado. Lote en esquina. El precio 22 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote urbano en venta. A la altura del kilómetro 6 y medio camino a Sacaba. A tan solo 500 metros hacia el norte de la avenida Décima. Con 400 metros cuadrados de superficie. Con frente de 20 metros y fondo de 20 metros. Los servicios básicos existen por la zona. Con acceso a transporte público. Entre dos avenidas. Ideal para todo tipo de construcción. En inmediaciones de la botella de Pepsi. El precio 132 dólares por metro cuadrado. Ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Comenzamos Semana Ávil. Hoy lunes 8 de febrero 2016. Gracias por estar con nosotros con Mave Propietarios. En este instante, una pequeña tanda publicitaria. Consejos importantes para usted en Oruro, Potosí y Cochoamba. En breves minutos estamos de retorno con más información importante. Aguárdenos, por favor. Plus Steel. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco. De fabricación propia. Industria metalúrgica y servicios. Plus Steel. Le ofrece abrasivos. Aislantes térmicos. Sechas metálicas. Cielo falso. Marco metálico. Steel frame. Fabique divisorio. Viga vista. Plus Steel. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel. Visítenos. Muebles nueva idea. Con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes. Elegantes, funcionales, de calidad superior. Juegos de dormitorio. Living, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar. Visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes. Muebles, 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 nueva idea. Condominio ideal. En pleno centro de la ciudad de Cochabamba, ideal por todo y para todos. Últimos departamentos. Últimos departamentos a precio de preventa. El condominio cuenta con sistema de vigilancia, ascensores panorámicos de última generación. Áreas comunes como piscina, salón y gimnasio. Elegantes diseños, cómodos ambientes. Cada departamento cuenta con parqueo y baulera. Reserve el suyo, con tan solo el 30% de anticipo. Condominio ideal. Porque sabemos que la decisión de comprar una casa no es de todos los días y necesita estar muy bien informado o informada. Le brindamos espacios o ponemos a su disponibilidad espacios, tanto en televisión como en internet, en los cuales puede encontrar información vigente, completa y por supuesto con contacto directo con los dueños y propietarias de este tipo de ofertas. Hablamos de inmuebles ubicados en Cochabamba, en el departamento de Cochabamba, en La Yacta. Tenemos información en este instante de casas ubicadas en zona oeste, atención, sobre Avenida Principal, sobre la Avellín hacia el norte, sobre la Avellín Norte, una casa en venta, luego en Avenida Chiquicollo y la última oferta en este bloqueo de tres en inmediaciones de lo que es la Juan de la Rosa. Tres ofertas, tres ofertas protagonistas de Mave, propietarios, veamos. Casas en venta en excelente estado, con superficie de terreno de 360 metros cuadrados y superficie construida de 250 metros cuadrados. Sobre la Avenida Beijing Norte, en inmediaciones del Colegio Maryland. Cuenta con una suite con vestidor y box de ducha. Tres dormitorios con roperos empotrados. Tres dormitorios, escritorio, cocina con cajonería baja, mesón y comedor de diario, living comedor, frente de 25 metros, garaje para dos vehículos, dependencias de servicio, tienda contra tienda, se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en zona Chiquicollo, en muy buen estado, en condominio El Puente, con 308 metros cuadrados de terreno. Cuenta con una master suite, una suite, dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, mesón de granito, isla y comedor de diario, cuarto de lavado y cocineta. Áreas comunes como salón de reuniones, garaje para tres vehículos, se acepta financiamiento bancario. El precio, 167 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Lote urbano en venta, en inmediaciones de la avenida Juan de la Rosa y Beijing, en zona Zarco, con 1,356 metros cuadrados de superficie, con 22.80 metros cuadrados de frente. Cuenta con tres edificaciones habitables. Además, cuenta con todos los servicios básicos instalados. Terreno con jardines posteriores y parrillero. Y horno de barro, en zona residencial, rodeada de condominios. Amplio terreno, ideal para condominio o edificio. Cerca a universidades. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 550 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Lotes en venta, un terreno en venta en zona sur, protagonista en este espacio televisivo que llega hasta su sintonía en imágenes. Y por supuesto, usted si desea revisar el precio con el propietario, negociar el precio o conocer algunos pormenores, comuníquese con el dueño en instantes. Esta oferta en imágenes está acompañada de los teléfonos de contacto directo con su propietario. Oferta de lote en venta en Pucarita Chica. Con superficie de 540 metros cuadrados, frente de 10.70 metros y fondo de 52 metros. Sobre avenida. Por la zona existen los servicios básicos de agua, luz y teléfono. Por la zona también existe transporte público, colegios, centros de salud y módulo policial. En zona Santo Domingo, a tan solo 20 minutos del centro de la ciudad de Cochabamba. El precio, 18 mil 500 dólares. Precio charlable. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Cerca al puente Covija y luego nos ubicamos en la segunda oferta, en lo que es el kilómetro 5 de la Blanco Galindo. A esa altura son dos casas en venta, zona oeste de Cochabamba. No olvides revisar nuestro sitio en internet www.mave.com.bo. Revise este tipo de información, pero mucho más a detalle. Son ofertas de distintos tipos de inmuebles, entre ellos casas, departamentos, edificios, propiedades comerciales, presentados a detalle. Y le decía, en cuanto a la ubicación exacta en un mapa de Cochabamba, también información importante en texto sobre las características de cada inmueble. Tenemos información a detalle en imágenes, fotografías, un video publicitario. Y desde luego no puede faltar los números telefónicos de contacto directo con su dueño o propietaria. Revisamos casas en venta en zona oeste en este instante en Mave Propietarios. Oferta de casas en venta como lote. Con 631 metros cuadrados. Con 13 metros de frente. Con construcción de casa. En Villa Montenegro. En calle Pasaje Zoológico. Entre Bartolomé de las Casas y Francisco Viedma. En zona tranquila y céntrica. Cerca, surtidores, colegios, centros médicos, parques y plazuelas. En zona residencial. Terreno amplio, ideal para construcción. Los documentos están al día. La casa cuenta con ambientes de 5 dormitorios, cocina, escritorio, living, comedor, dos baños compartidos, estar familiar. El precio, 328 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casas en venta. En excelente estado. A la altura del kilómetro 5 de la avenida Blanco Galindo. A tan solo cuadra y media de esta avenida principal. Con 250 metros cuadrados de terreno. Cerca, surtidor, colegio, hospital y mercado. Entre sus ambientes cuenta con dos suites con roperos empotrados. Dos dormitorios con roperos empotrados. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Misón y comedor de diario. Garaje para tres vehículos. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 137 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Condominio ideal. En pleno centro de la ciudad de Cochabamba. Ideal por todo y para todos. Últimos departamentos a precio de preventa. El condominio cuenta con sistema de vigilancia. Ascensores panorámicos de última generación. Áreas comunes como piscina, salón y gimnasio. Elegantes diseños. Cómodos ambientes. Cada departamento cuenta con parqueo y baulera. Reserve el suyo con tan solo el 30% de anticipo. Condominio ideal. Precios ofertables. En la mayoría de los casos son ofertas de casas, lotes, departamentos, diversos tipos inmuebles, pero con contacto telefónico directo con sus propietarios. En este instante revisamos una casa en venta que se puede vender con financiamiento bancario, ubicación y mediaciones de la avenida Circunvalación en zona oeste. Oferta de casa en venta en muy buen estado. Sobreterreno de 400 metros cuadrados de dos plantas. En zona Colquiri, cerca a la avenida Circunvalación oeste. Con cinco departamentos independientes. Dos de ellos cuentan con dos dormitorios y dependencias completas. Los siguientes dos departamentos con tres dormitorios y dependencias. Y un quinto departamento con cuatro dormitorios y dependencias completas. La casa cuenta con dos patios, garaje techado para tres vehículos, jardín. Oferta perfecta para familia numerosa o para alquilar los departamentos. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio, 220 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Comenzamos este bloque con una casa dentro del condominio. Ubicación zona oeste. Requiere conocer la ubicación exacta de esta oferta. Tome contacto con el propietario. También puedes revisar nuestra página en internet www.mave.com.moy. A partir de los teléfonos de contacto con el dueño que en instantes va a conocer, puede encontrar esta oferta de forma rápida en nuestra página web. Conocer información sobre la ubicación exacta. Información más a detalle en imágenes. En texto sobre las características de este inmueble. Información completa para tomar una decisión adecuada y acertada. Revisamos casa en venta en zona oeste. En condominio. Luego tenemos información en zona este. A pasos de la circunvalación. Le presentamos después una oferta en inmediaciones de kilómetros 7,5 yendo hacia Sacada. Y por último, en Quillacoyo. Cambiamos completamente de zona. Vamos a revisar otra casa en venta. Información variada. En este bloque son casas en venta en Mave Propietarios. Oferta de casa en venta en excelente estado. De tres plantas. En inmediaciones de la avenida Vigil y Tadeo Henke. Casa en condominio Suiza. De fino acabado. Cuenta con dos suites, corruperos empotrados y vestidor. Tres dormitorios. Corruperos empotrados. Escritorio. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Living comedor. Estar familiar. Garaje para dos vehículos. Terraza con vista panorámica. Amplios jardines. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio. 229 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta a Estranar. Sobre 442 metros cuadrados de terreno. De dos plantas. A metros de la avenida Circunvalación. A la altura del kilómetro 7. De la avenida Villazón. Cerca parada de Trufi. Mercado y canchas deportivas. Cuenta con dos suites. Dos dormitorios. Living comedor con piso de porcelanato. Cocina con cajonería alta y baja. Comedor de diario y mesón. Ambiente de estar familiar. Jardín. Garaje para tres vehículos. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio. 178 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta. En obra gruesa. De tres plantas. A la altura del kilómetro 7 y medio de la avenida Villazón. Cerca condominios, surtidores, ferreterías. Y a la subalcaldía de Sacaba. Con 300 metros cuadrados de terreno. Cuenta con una suite. Dos dormitorios. Escritorio. Cocina. Living comedor. Estar familiar. Dos baños compartidos. Garaje para tres vehículos. Terraza amplia. Dependencias de servicio. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta. En excelente estado. De tres plantas. A la altura del kilómetro 11 de la avenida Blanco Galito. En barrio Asana. Cerca colegio. Módulo policial. Cancha deportiva. Y posta médica. Entre sus ambientes cuenta con seis dormitorios. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Living comedor. Con cancha de Wally y racket. En zona comercial. Ideal para negocio. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 150 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Solamente esta propuesta está orientada a aquellas personas que son propietarios y dueñas de inmuebles en oferta que desean vender sus inmuebles ubicados en Cochabamba sin ningún tipo de intermediación. Exclusivamente para propietarios y propietarias de ofertas de inmuebles ubicados en Cochabamba. Si desean también incluir su oferta para llegar a miles de personas de forma diaria, masiva y además efectiva y atractiva, simplemente llámenos al 4664-664. En este momento, en este instante, revisamos un bloque más de vendidos. Oferta de lote en venta sobre la Avenida Centenario, frente a la Urbanización del Bosque 1. Oferta de lote en venta en Tequipaya, a una cuadra hacia el norte de la calle Caracol. Oferta de lote en venta en Inmediaciones del Bosque 2, en Urbanización AIG, en Esquina. Gracias por seguirnos día a día. Estamos al aire en este espacio televisivo para compartir con usted información útil al momento de decidir, de elegir qué inmueble va a comprar en Cochabamba. Departamentos en venta. Cambiamos completamente de tipo de inmueble, cambiamos de zona de ubicación. Comenzamos en la Benchín y Tadeo Enki, inmediaciones de estas dos avenidas. Tenemos dos departamentos en venta por la misma zona. Luego tenemos información en zona norte y por último en zona sur, frente al Mercado La Pampa. Información útil para usted que está buscando comprar algún tipo de inmueble en Cochabamba. Todas estas ofertas se venden sin ningún tipo de intermediación. Vienen con contacto telefónico directo con sus propietarios. Revisamos departamentos en venta en este espacio en Mave Propietarios. Oferta de departamento en venta a estrenar, con 135 metros cuadrados de superficie, en inmediaciones de la avenida Beijing y Tadeo Enki, en zona residencial, en edificio Costa Azul. El departamento cuenta con una suite con ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina, con cajonería altibaja, mesón, comedor de diario y despensa, living comedor, garaje, áreas comunes como salón de reuniones y sauna. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 93 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Departamento en venta en excelente estado, con 210 metros cuadrados de superficie, en zona sarco, cerca de la avenida Beijing y Juan de la Rosa, en condominio Edín. Cuenta con una suite con ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor, cocina con cajonería altibaja, mesón, extractor de grasas, cocina empotrada y comedor de diario, garaje para tres vehículos con patio propio de 70 metros cuadrados, parrillero, áreas comunes como salón de reuniones, piscina y parque infantil. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 160 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Departamento en venta a estrenar, con 122 metros cuadrados de superficie, en zona norte de Cochoamba, Calacala, frente a Plazuela, en zona comercial, cerca de colegios, guarderías y entidades financieras. Cuenta con una suite con vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, baño compartido con misón de mármol, living comedor, cocina con misón y cajonería alta y baja, garaje techado, estar familiar. La venta incluye lámparas. El precio, 89 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de departamento en venta en muy buen estado, con 190 metros cuadrados de superficie, en zona Mercado La Pampa. Cuenta con una suite, tres dormitorios, cocina con misón y comedor de diario, living comedor, baño compartido, terraza amplia, parrillero techado. Oferta exclusiva para comerciantes. Departamento con vista panorámica. El nuevo precio, 110 mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Cuando hablamos de la efectividad de esta propuesta, necesariamente tenemos que hablar de los resultados que hasta hoy estamos obteniendo para los propietarios y dueñas de inmuebles en oferta que están incluyendo su información en Mave Propietarios. Revisamos un bloque más de vendidos porque es necesario recordarle a usted que esta propuesta en Mave Propietarios tiene resultados comprobados. Para más información, simplemente llámenos al 4664-664 durante la semana y en horarios de oficina, por favor. Oferta de lote en venta en la final Avenida Chilimarca. Muy próximo a esta avenida. Oferta de casa en venta en el excelente estado, en planta baja, sobre terreno de 342 metros cuadrados, dos cuadras al norte de la Avenida Circunvalación y Melchor Pérez. Oferta de casa en venta en zona centro, sobre 350 metros cuadrados de terreno, de dos plantas, detrás de la Universidad Mayor de San Simón. Cerramos la entrega de hoy, lunes 8 de febrero. Gracias por haber estado con nosotros conociendo información de su interés, información muy útil, de primera mano, vigente y completa en Mave Propietarios. Nuestro reencuentro en una próxima edición. Cualquier consulta para también incluir su oferta con sus teléfonos de contacto en pantalla como propietario o propietaria de alguna oferta de inmueble ubicado en Cochabamba, solamente tiene que llamarnos a partir de las 8 de la mañana al 464-664 en Horales de Oficina. Gracias. Permiso. Gracias.